Mis hermanos de Jalco, ustedes me conocen, muchos de ustedes ya me han visto aquí y saben mi nombre, soy Guillermo Reis Galarza. Yo soy parte de la familia que como cuarta generación o quizás quinta generación de Galarza que estamos orgullosos, muy orgullosos de la vida de Ernesto. Y hemos venido aquí a San José, a la universidad en donde trabajó Ernesto y dejó un legado tan hermoso que queremos compartir con ustedes. Pues ojalá, Dios quiera, y las personas que hacen, líderes de este programa de organizar a los jóvenes de aquí de Jalcocotán y de Tepic, llegara el momento en que viniera un buen grupo de ustedes en algún autobús a conocer todo el legado que dejó Ernesto. Es importantísimo, muy bonito. Yo estoy presenciándolo y la verdad es que me siento muy orgulloso, muy orgulloso de Ernesto. No por ser familia, porque en realidad desde tan lejos, cinco generaciones o cuatro generaciones después, pues no, no conocía Ernesto, pero estoy viendo su labor, su trabajo y esto es importante, muy bonito y quisiera que ustedes jóvenes compartieran este privilegio. Gracias por ver el video. Gracias. No, no, no ¡Gracias! Pues varios de ustedes en Jalco me conocen, soy la esposa de Guillermo Rice Galarza. Estoy muy contenta de estar en esta ciudad leyendo todas las cosas en la ciudad de San José, leyendo todas las ideas que tienen las personas que convivieron con él aquí en la Universidad de San José. Los invitamos para que si tienen una oportunidad vengan para que conozcan más sobre Ernesto Galarza. ¡Gracias! Mi nombre es Beatriz Mitlich y soy cuñada de Guillermo Rice y ha sido muy impactante ver las ideas de las personas que hablaron sobre él y fueron tocadas por él. Y este, era un hombre realmente, el hombre de fuego y está impresionada de todo lo que encuentro. Hola, mi nombre es Moni González. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa y estoy aquí en la ciudad de San José, escuchando maravillas acerca de Ernesto Galarza, un hombre verdaderamente increíble en todo lo que él hizo para toda la comunidad y para la gente que estaba en la universidad. Estoy muy impactada y muy orgullosa de estar aquí ahorita y conocer un poco de su vida. Que tal vez voy a aprender mucho más estando aquí con Ramón Martínez y el señor George, ¿cómo se llama? Castro. Castro, señor George Castro. Pero gracias y los invitamos a que vengan a casa a San José. Es algo increíble, que nunca van a tener esta oportunidad, que van a tener la oportunidad de ver algo sumamente importante para aquellos que quieran ser líderes como lo que fue Ernesto Galarza. Muchas gracias. A mi esposo Guillermo le gusta mucho la genealogía. Entonces él, desde que supo de Ernesto Galarza, él tuvo mucha inquietud. Hace tres años contactó al señor George Castro y él ha estado con mucha ansiedad de saber más y por eso estamos aquí en San José. El señor George Castro. Ella nunca, nunca supo nada de esto, pero Guillermo, él siempre le ha gustado investigar y buscar y buscar y pues estamos felices aquí en San José sabiendo más de Ernesto. Estoy aquí en San José. Venimos a ver un lugar histórico del señor Ernesto, al cual era una persona dedicada a un maestro con muchos deseos de ayudar a la gente trabajadora del pueblo, especialmente a la gente mexicana que ha necesitado tanto ayuda. Hola, mi nombre es Juan Castro. Mi nombre es Juan Castro. Vengo de Mazatlán y estoy en un lugar muy orgulloso de estar aquí, presente en esta mesa muy especial. Las dedicaciones hacia el maestro son pequeñas a comparación de todo lo que hizo en su vida. Ojalá alguien más pueda y quiera ayudar. Se ve que esta mesa tiene mucho significado. Hace falta que México venga a ver todo lo que esta persona logró en su vida. No, nunca hay que olvidarlo. Una persona fue un hombre, como dicen, un hombre de fuego. No, nunca hay que olvidarlo. No, nunca hay que olvidarlo. Cuando visitábamos al profesor en su casa, todo el tiempo estaba en su jardín con su señora May y este tenía su sombrero grande para defenderse del sol. Hola. Gracias por ver el video. 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 I was the only democrat in George W. Bush's cabinet. So they're from Galarza's hometown. That's right. And they're visiting or showing them the area. Great city. You met Ernesto. Ernesto Galarza. Oh, yes. Oh, of course. I worked very closely with the, because he was, you know, such a great teacher. But, you know, with all the people in the 60s, Cesar Chavez, Dolores Huerta. Oh, yeah. Exciting times. We are excited to be here. Yes. Now, professionally, what are you in? What field are you in, professionally? Well, I'm a, let's say, industrial guy, because I have a machine shop in Mexico, in Mazatlán. And we build, we manufacture marine winches for trim fishing boats. Yes, yes, yes. And we have sold so many winches here in Texas. Yes. And all the east of the United States. Many, many. Yes. That's why I am here. Oh, that's right. Enjoying the errands. Yes. We had, in those days, those years. Sure. And you see, you see, I had, and I don't remember, but it was maybe 1980, when I talked to Ernesto. Here's my phone. Oh. I was in Los Angeles, and a friend of mine told me, hey, I know Ernesto. Yes. He dialed, and he says, please, put me at Ernesto online. And he gave me the phone. Oh, wow. But I was, I wasn't prepared to talk to him. Yes. And I just say, Ernesto, I am your, you're part of your family. And I gave him, him my name. Oh, my, I asked for some, eh, how was it, genealogical? Genealogical. Genealogical creature. A family creature. But it's, he says, I know nothing about that. I don't remember what name he gave me to you. He just died. It's like anything. It's like going to move away from. It's like a. Yeah, yeah, yeah. There's a thing. It's like a dream. I mean, it's like a dream. Here, we're going to cross it to Cesar Chavez. Este parque es el mero centro de donde estaba el antiguo pueblo de San José, que establecieron los españoles y mexicanos en los tiempos antiguos. También aquí está un monumento cuando los americanos ya controlaron esta ciudad. Aquí también hay donde pusieron sus oficinas y aquí también hay varios lugares en los tiempos antiguos. Había un Chinatown, el pueblo de los chinos. Aquí estaba en esta área. Ahora este lugar es el más valioso parte de toda la ciudad. Aquí el mero hotel Fairmont, que es el mero de los meros hoteles. Lo más importante de este lugar es que este fue el primer poblado mexicano. Antes que hubiera estado en Estados Unidos, hubiera San José de California. Este fue el primer poblado mexicano. El pueblo fue fundado por... Estamos tomando chocolate porque está haciendo mucho frío. Sonora, Chihuahua y algunas de Jalisco. Y eso se cambia la historia porque normalmente cuando uno lee la historia, los descendientes de esa gente siempre se han creído que son españoles. Y es porque es una relación muy compleja. Tiene que ver con aceptación por los venidos. Y así es que han negado su historia. De que son realmente de Sanora y Sinaloa. Y de aquí, aquí se estableció el primer pueblo. Y si quieren ver las leyes de Sanora, bueno, se declara todo un lote como municipio. Y aquí hasta allá hay un río. Y para ver qué tan mexicanas este, es el río Guadalupe. Y esta calle, ahora se llama Marx y como lo pueden ver, en realidad se llama la calle Guadalupe. Y de aquí, pues aquí estaba el juzgado. Este, aquí estaba también la cárcel. Este, más para allá estaba la iglesia de San José. También, también, también en San José de Guadalupe. Así es que este, ya queda muy poco porque hay políticas donde tengan que destruir toda la provincia mexicana. Y, pero siempre ha sido un pueblo mexicano. Cuando llegó este, cuando llegaron los gringos, pues este, la población de San José era, eran este, mil, mil personas. Era el segundo pueblo. Más grande que había en California. Con el tiempo en Los Ángeles, este, lo superó. Pero, pero San José quedó como la primera capital del estado, este, bajo dominio de Estados Unidos. Y aquí, así es que todo esto, esto es el centro histórico. Pero aquí la gente no aprecia la historia. Así es que todo lo, lo, lo vuelan. Bueno, pero esto es natural porque aquí este, los terremotos son muy comuns. Sí. Y sí, y nada queda por mucho tiempo. Aquí la iglesia, como es la que ven la iglesia de Guadalupe. Ahí este, la de San José, este ha sido destruido más de una vez. No. Y así es que como eran antes los edificios de adobe, pues este todo se destruye. Pero aquí había un pueblo mexicano, donde eran hechos de puro adobe. Y ya no queda ninguno. Este, pero, pero aquí es donde está, si ven la carretera allá. Ahí no está la carretera, está el río. Y ahí estaban los solares, las milpas de los mexicanos. Este, es una mezcla, este, muy, muy interesante porque había algunos indígenas que vinieron allá de Sonora y de Sinaloa. Muchos eran, este, el típico mestizo mexicano que en realidad, pues, para ser mestizo es muy complejo porque había mucha gente que tenía sangre negra. Aquí hay un, este, un, este, un, este, un bandido muy famoso que se llama, este, Tiburcio Vásquez. Y Tiburcio Vásquez, este, el abuelo de Tiburcio Vásquez, el, la familia de Tiburcio Vásquez es, eventualmente se mueven para Monterrey, que están cerca de aquí. Ah, sí. Pero el abuelo de aquí, de Tiburcio Vásquez, el bandido, este, fue uno de los primeros, este, fundadores, que era miembro del Cabildo de San José, 1780. Y, este, y, este, ahí lo notan como que era de sangre negra. Y había mucha gente de, de sangre negra porque a través de todo México siempre llegaban los africanos. Y es una cosa que los mexicanos se rehúsan a aceptar, la, este, el nivel de sangre negra que se siente la sangre negra. Y así es que, este, hasta, hay algunos que serán blancos, no se puede negar, pero, este, la gran mayoría de los que eran blancos. y un grupo de gringos, pero no muchos, y nos envolvimos en la causa y después yo, pero hay gente muy importante, yo y José Villa, José Carrasco, nos juntamos y tuvimos un comité con el doctor Galarza y íbamos en la casa de él para hacer comité y hablar sobre los problemas que estaban pasando aquí con nuestra identidad, educación, pero nos juntábamos en la casa del doctor Galarza y a mi preciosa señora nos traba comida y ella me abrazaba y doctor Galarza me abrazó y me dijo, tú eres una de las únicas mujeres aquí, te necesitamos aquí, ¿entiendes? Y era la primera vez que yo hablé con él y que él me dijo algo. Era algo precioso estar con él en la casa de él y nos trataba muy bueno, muy bueno, pero también la señora, pero él hablaba de qué vamos a hacer mañana, no nomás de lo que vamos a hacer hoy, pero el futuro, you know, y él me dio muchas ganas y también la Sophie Mendoza iba con nosotros a la casa y estábamos ahí por horas hablando de qué vamos a hacer un plan y también resultó las fiestas de las rosas después y después el que vino a enseñar aquí la gente estaba, que es la palabra, shocked. Supervisora del condado de Santa Clara y ella pues tenía mucho poder, fue miembro del consejo este es el Museo de Tecnología en San José y este museo fue diseñado por un arquitecto mexicano, de México, por eso tiene todos los colores que se pueden ver que son muy mexicanos. es película, es película, es película, digan algo. estamos en la plaza de César Chávez, aprendiendo mucho de la vida de Ernesto Galarza. Ernesto Galarza, así es. Adiós. Digan, ¿por qué están aquí? Amor, amor. Ella quiere decir por qué están aquí. No, venimos a conocer todo a donde estuvo Ernesto Galarza, su casa, su ciudad. Y el área mexicana. El área mexicana de San José. Donde ahora sabemos que se reunían todos los mexicanos. Un grupo de mexicanos. Un grupo de mexicanos, pero que le dieron vida a este pueblo inicialmente. Fueron los... Fueron los... Era mexicano. Los iniciadores. Y aquí los fotógrafos que nunca nos ve la gente. Yo soy el doctor Ramón Martínez. Bienvenidos aquí a San José, California. El mero pueblo primero del norte de la Unión Americana en California. Hola, mi nombre es Elías. Soy cuñado con puño de Guillermo Raíz Galarza. Vinimos a conocer la historia del señor Galarza y su legado. Y aquí se ve el Museo de Arte de San José, que en antiguos tiempos era la oficina del correo. Y ahorita en este museo de arte hay un programa que se llama Border Cantos. Cantos de la frontera. Que es una colección de fotos que se tomaron en el desierto de la frontera entre México y Estados Unidos. Y es algo muy importante. Felicidades a todos. La iglesia está acá. Esta es la iglesia de San José. Les voy a dar la versión porque me refiero a todos los colombianos. Bueno, esta parte de Guadalupe, Marquespeak, aquí todo esto representa al pueblo mexicano para allá. Y aquí desde los 30, 40, siempre se han juntado aquí. Aquí enfrente está la vecina Liberty. Aquí estaban las farmacias, aquí estaban todos los hoteles. Washington Square, que es la plaza gringa. Y así es que la idea es que siempre ha habido segregación. Los mexicanos de su pueblo, y aquí llegaban todos los que no querían, los negros, los chinos, todo. Era mexicano con los mexicanos. Para allá era gente blanca. Y hasta los 40, 50, estaba dividida. La gente mexicana venía a comprar, a divertirse, a misa, a comer, a cenar. Acá, al pueblo mexicano. Pues no pueden cruzar para allá, para la calle Primera. Porque esa es la calle de los gringos. Cuidado que los mexicanos se agarraran allá. Porque les daban sus costorrones y no de sus fracasos. Y así es que eso representa la segregación que existía. Y para allá van a ver que son casas victorianas. Y así es que se continuó en los 1870. Perdón señor, estoy tomando su foto. Para mandarlo a una gente allá en Nayarit y en Mazatlán. Saludos de aquí. Yo quiero un verdadero mexicano. Claro que sí. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Querétaro. De Querétaro, México. ¿De dónde señor? De Querétaro, México. Felicidades. Felicidades a todos los compañeros y compatriotas mexicanos. Eso es verdad. ¡Azúa! 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 La serpiente esplumada, pero está enroscada. La serpiente esplumada. 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 Este es un campesino trabajando con un asadón corte. En California, este asadón, Chávez peleó para que el uso del asadón corte fuera ilegal, porque la gente se lastimaba las espaldas y no era necesario hacer el trabajo con ese asadón. La serpiente esplumada. El short ho se dice. La serpiente esplumada. y hizo muchos cámaras por todo el estado, y más que el estado por eso. ¿No eran contemporáneos? ¿Vale? No eran contemporáneos, Chávez y Lorenzo. No lo conocía como, ajá, porque ese Chávez estaba haciendo tanto en los campos y vino, en el minuto, por eso se agarraban más. Esta es Dolores Huerta, quien trabajó con Chávez para fundar la unión de campesinos aquí en California. Vamos a proteger dos, las dos unidades para losiquiles y los muncinos también tenemos un helado para los que nos mandan. ¿Los gente pueden pegar esta zona? No hay enfriado. Sí, tenemos el campo aquí para poner algo de galas, ¿verdad? No, si usted es el agua, yo lo creo. otra de él, es que no tiene, así que está apoyando su familia, y nació aquí también la familia, fue la mayor parte vivían en el este de San José, que se llama San Cifuedes y así él. Hay una foto aquí, que salga, es el modelo de educación es Montessori. Bueno, cuidado. Oops, he was wrecked. Era italiana, verdad? Si. Él conoció a la señora Galarza por casi 10 años. Es mi número de teléfono y yo vivo en Willow Glen.